Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro polideportivo en este viernes, ya pasado el mediodía aquí en La Para, en vivo por Canal 4 Cooperativo con nuestro polideportivo, con un poquito de todo, invitados, vamos a hablar de Esportivo Belgrano, todo lo que se viene para la fiesta de los campeones, el futuro de Esportivo Belgrano, una iniciativa muy buena lo que ha hecho el Esportivo Belgrano, ya tenemos a Carolina Cabrera para hablar con nosotros, van a venir las chicas de Sociedad Cultural, quinta vez, otra final se le dará, hablaremos informaciones de lo que ha pasado en distintas cosas en la región. Vamos directamente a darle la bienvenida a nuestro piso, a Carolina Cabrera. Bueno, Caro, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo? ¿Todo bien? Hola, Diego, buen día, muchas gracias por invitarme a mi liso. Bueno, ahí veremos, a ver, Caro, a ver si habilitamos la cámara 2, a ver, se escuchó la voz de Caro, pero no la vemos en pantalla, la vamos a buscar, ahí a Caro, mientras les voy contando que Tienda Vans no viste como cada programa, Tienda Vans no viste como cada programa, está vistiendo, después en otro bloque cuando nos acomodemos, vamos a mostrar bien el busito para salir, pulvercito sería, pulvercito, bien para suerte, un problema con la ropa, tema de, pero bien, bien tranqui para salir los viernes, para salir a disfrutar de los boliches, para no ir tan encamperados. Bueno, Caro, bueno, bienvenida, ahora sí ya te tenemos en imagen, bueno, Caro, te trajimos para que nos cuenten un poquito esta linda iniciativa del Esportivo de Grano, el futuro celeste. La verdad que una multitud se hizo presente en la primera reunión, Caro. Así es, lo denominamos el futuro celeste y lo hacemos juntos. Y es un conjunto entre todos, linda celeste, simpatizante, que fue directivo, el directivo actual, el directivo de su comisión, gente que ha colaborado en su comisión, que también ha aportado mucho trabajo en el club. Queremos que sea parte de este futuro celeste, justamente proyectar el futuro. Qué bueno, y se veía en la foto, en las imágenes, si uno sabe observar, las ganas que había, el entusiasmo que había en cada foto, en cada reunión, pensando, mirando, algunos mostrando proyectos, como sorprendidos. También la verdad que vos que las sacaste seguramente a la hora después de ir cargándola, también te fuiste fijando, ahí vemos alguna de las fotos, las caras del entusiasmo del futuro y proyectar lo que se va a venir en el Esportivo de Grano. Así es, así es. Gracias, bueno, a la colaboración de todo el pueblo celeste que asistió esa noche. Realmente, realmente, nosotros nos quedamos muy sorprendidos con la convocatoria. La idea, sí, fue armada, revisar diferentes veces el trabajo, en la cual, obviamente, cuando llegó la gente, ¿qué pasó? Se sentaron. Y los de bajo por un lado, las mamas de patín por otro, el deportista de fútbol por otro, y así. Bueno, no, no queríamos que pase eso, queríamos que se mezcle. Entonces, bueno, propusimos una dinámica de trabajo, que era, bueno, que cada persona saque una figura geométrica de un cuadro interminable. Entonces, todos los circulitos se reunieron en una mesa, los cuadraditos en otra, los triángulos en otra. Cuando, bueno, esa dinámica de trabajo hizo juntar a todos en una mesa, y quedaron así, los papás, mamás, deportistas, directivos, colaboradores, lichas del club. Y, bueno, luego pasamos a la otra instancia, en la que fue, bueno, le dimos una serie de preguntas y, bueno, habíamos pasado un video que era un estilo institucional, en la cual remarcamos que somos Belgrano. Pero, bueno, ahora tenemos un campeonato a la cual ganar, en el sentido de que, bueno, queremos seguir participando y seguir ganando. Y había campeonatos más importantes, en la cual era proyectar este legado. Bien, esa serie de preguntas, que eran básicamente, eran, bueno, ¿qué club queremos? ¿Qué visión? ¿Y cómo llegaríamos a hacerlo? ¿Qué visión? Bueno, y trabajar en esa visión, en esa misión, y los valores que queremos un deporte o Belgrano tenga en el futuro. Valores que es difícil conseguir, pero, bueno, la gente se quedó muy enganchada, incluso, bueno, por cuestión de tiempo que funcionan a las doce y pico de la noche, y uno de los otros días tienen que trabajar, nosotros, la gente que se levantó muy temprano, decidimos, bueno, pausar. Ese debate es muy bueno, porque ha salido, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero un club alto del deportivo, yo quiero un club inclusivo. Bueno, salieron debates hermosos, realmente, pero, bueno, paramos un poquito el debate, vamos a seguir en otra, porque es imposible determinar. Valverot, sí, muchas reuniones de acá en adelante. Exactamente, que, bueno, ya tiene fecha, para el día 13 de agosto, lo vamos a hacer el día de lunes, porque incluso, bueno, había casi 100 personas esa noche, y gente que nos dijo, bueno, Carlos, Rubén, pueden hacerlo el día de lunes, sobre todo los deportistas, para que, bueno, en un grupo de días que ellos no entrenan, tanto fútbol, La mayoría, yo creo que la mayoría no practica el lunes. Sí, no practica, exactamente. Así que, bueno, cambiamos el día. El día de lunes, el 13 de agosto, va a ser el próximo reunión. Y te quiero dar otra policía más, que salió también de esa reunión, y que nos llamó la atención. Y dijimos, ¿qué pasa? Que no había el deportista joven, pero no estaba el joven de 14, 15 años, que va a ser el próximo y futuro. Exactamente. ¿Qué hacemos? Los convoquemos a otra reunión diferente, con el mismo tema, todo igual. Pero a ver qué opinan ellos, qué quieren como club, por qué ellos van a ser el deportista de mañana y el dirigente de mañana. Y todos sabemos que tenemos visión diferente. Así que, la próxima reunión también va a ser con esos jóvenes, niños. Qué bueno. Sí, sí, sí. Porque ellos son los que van a estar en el día de mañana. Exactamente, en el día de mañana. La reunión la vamos a hacer el 6 de agosto a las... Primero con ellos, va a ser exclusivamente para... Para niños y jóvenes, digamos. Para niños y jóvenes. Niños y jóvenes. A las 6 de la tarde, en horario, bueno, saliendo del colegio, justamente ese día no van a entrenar. Y, bueno, el próximo lunes va a ser con las personas mayores. Y ya queremos incluso que vayan esos jóvenes. Pero, bueno, esperemos que se animen también a esa alianza intergeneracional. Es complicado por ahí en el tema de ir. Uno siempre ve a los papás, a los más grandes, siempre interesados. Les cuesta un poco. Bueno, siempre fue así. Siempre fue así. A nosotros nos costaba. Había charlas y algo. Y nosotros por ahí se aprovechaba para hacer otras cosas. Ir a ver el amigo, ir a ver la novia o lo que sea. Es siempre complicado el tema de juvenil. Hay que convencerlos y llevarlo. Convencerlos de a poquito. Yo creo que si fue muy buena esta primera reunión, incluyendo a los jóvenes, en segunda reunión, creo que va a ser algo muy, muy bueno. Aparte de que usted tiene armado un proyecto y armando, van a surgir buenas ideas y otras ideas. Para decir el día de mañana, qué podemos hacer dentro del club. Y que no se haga algo que después, no, nos tenemos que sacar. Y se gastó tanto en algo. Claro. Yo pienso que esto, primero definir qué queremos como club. Y ya está, hay un proyecto de inicio, digamos. Pero bueno, nosotros pensamos que no se puede definir los 16, los 10 miembros que da. Sí, sí, sí. O quienes sean de una comisión directiva. Creo que lo tenemos que pensar entre todos para un futuro. Porque si no, sí, si creamos un club y de acá a 10, 15 años no tenemos gente que realiza esas disciplinas o que quieran dar más disciplinas, va a ser, digamos, un tiempo perdido, por así decirlo. Exactamente. Pasamos a estos temas porque esto va a ser largo, va a haber otra reunión. Después vamos seguramente, irán viniendo algunos dirigentes o ex-dirigentes que nos cuenten un poquito sobre esta linda experiencia y este nuevo proyecto que hay en el Esportivo Ograno. Está todo listo. Hoy llegan lo que te falta, mañana la fiesta de los campeones. Mañana gran fiesta de campeones, la primera de gole, después de, bueno, de... Ingresó hace dos años. Eso te iba a decir. Dos años ingresó. Fue un gran campeonato. Y el año pasado llegó a la final. Llegó a la final. No pudo ser y este año se dio por eso. Así que vamos, estamos con mucha emoción. Yo sé que, bueno, los jugadores, los deportistas, la gente de la subcomisión, los trabajadores están a full en esta fiesta organizando. Y la categoría U13. Y la categoría U13 también. Los papás están súper contentos, con un club un orgullo. Realmente de tan chiquitos están tan comprometidos con el deporte. Y sinceramente, los dos deportes. El básquet y el fútbol tienen mucho futuro en nuestro club. No vamos a contar nada, pero va a haber muchas sorpresas y regalos para ellos. Sí, para ellos, para ellos, para, bueno, los profes. Para los profes. Así que, ¿cómo venimos con el tema entonces? ¿Sabe la tarjeta? Doscientos cincuenta pesos sin bebida. Una tarjeta, bueno, muy popular para todos, accesible. La idea es que, bueno, todo lucha celeste, todos los que estuvieron acompañando al niño, a los jóvenes en este proceso, puedan tener su noche y disfrutarla. Qué lindo el reconocimiento. Esas pequeñas cosas, ellos no se olvidan. Son tan pequeñas cosas que lo hablamos en privado que por ahí, vamos a decir, las ligas, no solamente hablemos de, por ahí no lo reconoce. Son pequeñas cosas que una medallita, no solamente un trofeíto para uno, que después queda en el club, no, un recuerdo para ellos. Exactamente. Entonces, o una remera, que es algo que van a tener seguramente algo de regalo. Son pequeñas cosas que uno dice, bueno, tanto esfuerzo. Tanto esfuerzo de ellos. Te queda, sí. En el recuerdo que ganaste, todo. Pero pequeñas cosas que digan, hice tanto esfuerzo, por lo menos me regalaron algo. Además, ellos construyeron, además, cuando salieron campeones, ellos construyeron la mitad de nuestro equipo, el trabajo de equipo que hacen ambas disciplinas, ambos profes, bueno, en este caso de los dos categorías, de todas las disciplinas del club. Eso también es muy valioso. La verdad es que, bueno, están haciendo un gran trabajo. Hay para hablar del Esportivo Begrano muchísimo. Para hablar del Esportivo Begrano, lo que se está trabajando, no solamente como institución, sino también de formar buenas personas y grandes deportistas, hay para hablar muchísimo. Uno va y pregunta de una cosa, tres, cuatro horas hablando de ese tema, pregunta de otra. Hay muchísimas cosas que se habla y la verdad que, sobre todo, remarcar los valores. Lo primero que apunta siempre un club, hablando del Esportivo Begrano, la verdad que, felicitaciones por todo lo que se viene. La idea de nuestro programa es también difundir para que otros también se contagien y sigamos haciendo valores, sobre todo, que no se pierda eso, que no se pierdan los códigos en el deporte, en un montón de cosas que por ahí se está perdiendo en esta época. El sábado vamos a salir temprano, vamos a hacer algunas transmisiones en vivo, en cómo va a iniciar la fiesta, la entrega. Después un poquito de todo vamos a hacer algo en nuestro panorama deportivo. En Fabi, después vamos a traer imágenes, por supuesto, para mostrarlas en el canal. Caro, gracias por llegarte y te dejo la cámara para lo que nos invita a todos, aquellos que no compraron todavía su tarjeta, para el sábado a la noche. Así es, bueno, no, más que nada agradecerte por estar siempre, Diego, por, bueno, mañana invitado especial, Diego y Panorama Deportivo, para después transmitirle toda la info de lo que va a ser esta gran fiesta, gran noche de reconocimiento, sobre todo a nuestro deportista. Y, bueno, invitar a quien todavía no lo hizo, ya está un medio con los cupos muy limitados, pero bueno, siempre un lugar para un hincha celeste más. Así que, más que nada, están invitados desde las 9 y 30 horas, 21 y 30 horas, en el salón del centenario, calefaccionado. Así que no hay excusa de no ir a celebrar. No hay excusa, el sábado para disfrutar en familia. Buscamos nuestra primera pausa. Tenemos más invitados, muchísima información hoy en nuestro polideportivo. Pausa la primera, gracias, Caro, por venir. Pasó con toda la información del Esportivo Verano, Carolina Cabrera, contándonos y nos va a seguir contando durante todo el año, seguramente, lo que deje el Esportivo Verano. Pausa, la primera pausa, rápidamente. Ya tenemos a las chicas de Sociedad Cultural. También se viene mucha información. El festejo del Esportivo Verano Campeón. Le vamos a mostrar un montón de cosas. Así que prendete a nuestro canal 4 Cooperativo. Pausa, la primera. Con más de 7 años de presencia comercial en Villa Santa Rosa y con más de 50 años de trayectoria y experiencia en el mercado. De Diego Ferretería Corralón. Busca satisfacer las necesidades de sus clientes, respondiendo con el mejor servicio y una atención diferencial, garantizando la satisfacción en cada compra. Ofrecemos a nuestros clientes productos de ferretería en general, materiales de construcción, amoblamientos para baños y cocinas, artículos de pinturería, electricidad y plomería, de primera barca y a precios competitivos. Brindándole servicios y soluciones integrales en el momento de ejecutar un proyecto. De Diego Ferretería Corralón. Todo en un solo lugar. Panadería Fredo de Paco Bertinotti. La esencia de ser distintos. La esencia de ser distintos. Pan, facturas, criollos, pan salvado, premisas, grisines saborizados, hojaldres, pan de hamburguesas, pan de Viena. Para eventos especiales, tortas, muffin, pop cake, trufas, masa finas, bananitas dolcas, tartas frutales, galletas con chips de chocolate, galletas rellenas con chocolate, ojitos de buey, panadería Fredo de Paco Bertinotti. Celular, 3575-154-02-241. PacoBertinotti.com. Facebook, panadería Fredo. Calle América 865 La Para. Córdoba, panadería Fredo. La esencia de ser distinto. La esencia de ser distinto. La esencia de ser distinto. Grupo Noriega. Somos una empresa pujante con más de 10 años de experiencia en el mercado del mueble. A través de este tiempo, nos hemos ido posicionando dentro de los fabricantes más reconocidos del sector mueblero y hoy también con la fabricación de nuestra amplia gama de puertas placas a nivel provincial, nacional y con proyección a países del Mercosur. Como empresa reconocida en el sector, tenemos un compromiso de innovación, diferenciación, diseño, calidad del servicio y desarrollo integral, tanto de la empresa como de nuestro personal. Nos caracterizamos por dos motivos, la de tener una visión de empresa que apuesta fuertemente al uso innovador de nuevas tecnologías y un capital humano de poca rotación y larga permanencia que nos dan gran experiencia y habilidad para dar un excelente acabado a nuestro trabajo. 10 años o un sello de calidad e identidad. Grupo Noriega. Amoblamientos Marcelo Noriega. Centro Plac. Fábrica de puertas placas. Bueno, nuevamente regreso con otro polideportivo. Rápido, así se va. Me largo de una, se va. No me conmiso el conteo, hace uno, dos, tres, no, me largo de una nomás. Estamos, me está aprobando, lo voy a hacer público para decir qué pasó acá. Estamos en segundo bloque con Sociedad Cultural Las Chicas nuevamente en una final, quinta final, dicen la tercera vencida, bueno, será la quinta, la vencida ya, quinta final nuevamente Sociedad Cultural Romina Vena, ya experimentada, también en el canal, menos mal que consiguió quien la acompañara. Estaba Valeria Lambert, estaba acompañada y cómo vino la acompañante de ustedes. Sí, no, no, muy bien. Muy, y bueno, representa a la capitana y aparte va, digamos, representa su trabajo. La peluquería tiene que venir bien, no, no, no puede venir arreglada para que entonces puedan ir a su negocio. Bueno, otro final más. Peinado gratis. Yo no es que me voy a peinar, yo no tengo peinado. Ah, usted, usted, usted. Hay un peinado gratis para si tiene que salir. Totalmente, cuando quieran. Cuando quieran, muy bien, muy bien. A ver, Romy, a ver, no anda este, probamos a aquel Romy, démelo a este Romy a mí. Vamos a probar este. Ahí estamos. O está apagado, eh. Estaba apagado, Romy. ¿Ahí me escucha, Seda? Ahí está. Lo había apagado a la Romy. Si no lo prende, no va a andar. Bueno, Romina. Romina, ¿dudaron en estar en el final después de un buen partido, el primer partido con el Esportivo Balnearia? No, dudar no. La verdad que estábamos, te digo, o sea, lo analizamos muy mucho. Lo que pasa es que habíamos jugado el primer partido allá y nos había jugado en contra un poco los nervios. Lo que pasa es que las chicas del Esportivo Balnearia tienen un equipo tan parejo como nosotras. tienen casi el mismo sistema de juego, entonces es como que fuimos y, bueno, nos jugaron en contra de los nervios. Pero vinimos acá desde el segundo partido local y nos fue bien, gracias a Dios. Así que, bueno, seguimos al tercero, al desempate, que no fue fácil. Fue un partido muy entretenido, largos puntos y, bueno, gracias a Dios tuvimos el resultado positivo. Hubo uno que terminaron perdiendo 25 a 12. ¿Qué pasó en ese? ¿El cuarto fue ese? Tercero. Mucho error de saque tuvimos, fue analizándolo, pero, bueno, en el cuarto, la verdad, dimos vuelta todo lo más que había hecho en el tercero y se nos dio. Bueno, ahora, en frente, un Santa Rosa que ya le ganó en el 2016, que ya me salió, ya, más o menos para esta fecha, en febrero, me salió el recordatorio, que fue un solo partido en la puerta. Y esa final no la jugaron bien. Porque hubo otras finales, por ejemplo, que no merecieron, las otras no las merecieron perder. Es así, con el tío no merecieron, con el cultural de Arroyito, me acuerdo de Sabe tampoco, con Miramar fue hasta último minuto, el último punto. Esta no fue una noche buena y con poco termina ganando Santa Rosa. Sí, la verdad que es como todo, es dar la noche y que estemos todos nosotros alineados, digamos, pero la verdad que sí, fue una final que no la jugamos como queríamos más, terminamos. Una cosa es decir, o sea, te puede ganar el otro equipo, te vas a felicitarlo, pero, es decir, entregaste todo y te quedó eso de que no, que no habíamos dado todo como equipo, entonces te quede ese trago amargo, más allá de llegar a una final. Hemos hecho un cambio, como yo te dije en una entrevista pasada, hicimos un cambio terrible en el tema de la actitud. Antes, si íbamos perdiendo un set abajo, nos costaba remontarlo y ahora nada que ver. O sea, nos hemos compactado más con los juveniles, las chicas también se han adaptado a nosotros, nosotros a ellas y la verdad que hemos hecho un cambio muy bueno. Valeria, ¿le gusta más esto de jugar tres partidos? ¿Saben que si estiramos en la noche, pues tienen para recuperarse, un solo partido, no? Sí, totalmente. Mejor para todos, me parece, tener la chance de repetir, porque nosotros con el esportivo, después de ese mal partido, el primer partido, estudiamos mucho en qué fallamos y en los puntos débiles de ella y bueno, y de hecho que después se nos vio los otros dos partidos. Así que yo considero que sí, tres partidos están muy bien. De aquella final, cuando arrancamos nosotros con el cultural de Rallito, ¿quién falta? Pato Bruno y Romina, me parece, Penararo. Romina Penararo. Son las únicas dos que faltan. Sí. Y una que falta de esa final. Ah, estaba Vivi Cariñano. Vivi Cariñano, sí, pero muy lejos te estás. Sí, ya me fui muy lejos, pero vamos hablando, digamos, de lo que se viene manteniendo. La base de la experimentada y se van sumando siempre, tres o cuatro chicas que se van sumando. Bueno, hay chicas que jugaron con ustedes ahora en Santa Rosa, como Karina Zajib, que vino acá. Como Karina Zajib, sí. Y no sé si otra chica más estuvo. No, Romelia creo que dejó. No, no está. Bueno, Karina también, una de las experimentadas también de aquella liga también de hace muchos años. Y ella nos dijeron una nota con un medio de allá que siempre es lindo jugar con sociedad cultural, muchos recuerdos. Y ella siempre, tú me estabas escribiendo por Facebook, me escribía, llegué, tenía como 20 mensajes. ¿Cómo salieron? ¿Quién ganó? Yo creo que ella no quería jugar con sociedad cultural. No, yo también, nosotros también lo vimos a la entrevista que se había hecho antes de los cruces de semifinales. O sea, como que ellas ya deducían que se cruzaron con nosotros y no. No, nosotros ya teníamos en claro que iba a ser esportivo balneario y bueno, el que saliera de eso recién iba a la final. La verdad que sí, tenemos que agradecer a las chicas, las juveniles, la verdad que hacen un esfuerzo de aguantarnos nosotras. Pero no, bien, bien, muy lindo. ¿Quién más complejada? ¿Es complejada? ¿Yo a mí? No, ningún problema. ¿Se enoja así? Bueno, son muy fanáticas. A usted vale la pena decir, no decir nada, me voy y después lo agarratala. No, yo porque soy muy fanática, o sea, pero fanática del borde. La verdad que, bueno. No, pero bien, el equipo nos gusta porque estamos muy consolidadas y bueno, nos llevamos bastante bien. Porque bueno, no somos un grupo de años, sino un grupo de chicas que compartimos la pasión por el borde. Pero bien, 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 muy bien. Yo recuerdo, no lo tenemos a Mario y tampoco a Meli, que finalmente jugó. El año pasado, cuando perdieron finalmente, decía en mi último partido, me voy a estudiar a Córdoba, no sé si voy a poder venir. Hoy está y tiene revancha. Y Mario me decía, yo creo que no sigo más. Son muchos años, necesito, tengo mi hijo, necesito un tiempo, porque, eh, degastan. Porque vos siempre estás... Tienes muchas categorías. Tienes muchas categorías, su trabajo, un montón de otras cosas. Entonces, es como un momento que son muchos años, eh, Mario, 2011, 2010. Yo entré en el 2012, ya estaba Mario, yo creo que fue el 2011, me parece que entró. ¿Un año? Cinco, no, más. ¿Cinco o seis años? No, más. Yo en 2012 empecé con lo que es periodismo. Y ya estaba Mario. No soy un desastre para la fecha, así que... No, ya es el 2011 que está entonces Mario. ¿2012 o 2011? ¿Seis años, siete. Mario hizo muchos años. Y... Son muchas mujeres en el club que... No, no quiero decir mucho, porque ahora estamos con el tema del feminismo, de... Ay, pero, a ver, eh, Mario con todas las mujeres. Bendito de todas las mujeres, Mario, eh, no somos fáciles. No, no, somos muy complicados, eso lo aceptamos y lo decimos, a ver, en un momento nos pasó que... ¿Complicado en qué sentido? Poder, a ver. Ah. Nos pasó, por ejemplo, la otra noche que jugamos el partido, llegó un momento que pidió tiempo porque estábamos siendo un desastre, pidió tiempo y dijo... No, no le voy a decir nada, solamente para que se relaje y lo sigan, o sea, ya no sabe que... Esa frase la escuché varias veces. Varias veces. Yo a... 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 Mario lo, digamos, lo puse sobre el nombre Bielsa. Es igual que el técnico de fútbol Bielsa, se abre la cabeza, se sienta. En una época, me acuerdo, se arrodillaba, hace los gestos, para allá, para acá. Y yo, uno que siempre yo relato de frente, uno presta atención en esas cosas, va relatando y ve, y aparte llama la atención, velo a Mario a la orilla de la... Ahora está más tranquilo. Ahora está más tranquilo. Velo a Mario a la orilla de la cancha, que va y viene, que hace los gestos. No, no, no. Y por eso ha quedado pelado también, porque ha quedado, ha perdido un poco de pelo, porque... No digas eso, que se siente mal. Se siente mal. Bueno, pero usted que tiene peluquería, llévelo, un extraplante, algo. Un implante, lo voy a hacer. Una peluca. Lo matamos, Mariano, después lo va a repetir. Lo va a estar vayando su señora. Bueno, la verdad que no hay fecha, pero seguramente la semana que viene. La semana que viene, tenemos poco tiempo. ¿Cuándo tiene que terminar ya? Yo creo que los primeros días de agosto, o sea, mediados de agosto, ya tiene que estar terminado. Así que la semana que viene, jugaremos el primer partido y la semana, la otra, la próxima, jugaremos el otro. Así que... Santa Rosa tiene costumbre de jugar su primer partido en casa. Es que yo creo que le corresponde a ellos por terminar el clasificado primero. Pero te da la opción para elegir, si no, quiero jugar visitante y cerrar en mi casa. Sí, te da la opción. La opción, pero ellos eligen, o a veces visitan, no sé cómo irán a elegir ahora o cómo lo va a estar manejando. Bueno, si Dios quiere, vamos a hacer la cobertura, como siempre, de nuestro panorama deportivo. Primero partido ahí, Jorge, y después cuando iremos nosotros, vamos a ir hablando para que nos den permiso para poder ir a cubrir. Así que una gran expectativa, a estar atentos, entonces, a la gente de Ciudad Cultural, a nuestro Facebook, a nuestro programa televisivo también, para la fecha que se va a jugar esta mejor de tres, esta gran final. ¿Algo para decirle a los hinchas? ¿Algo que quiera...? Solamente agradecer, solamente agradecer a la gente que nos acompaña en los partidos, que nos preguntan. En estos días hemos tenido mucha felicitación y eso, la verdad, que es gratificante y te fortalece, porque como compañera de otro club, que ya hemos necesitado, la verdad que es muy bueno. ¿La Capitana? ¿Se da? ¿Se da este año? Seguro, tenemos todas las ilusiones y con todas las ganas para llegar, para hacer cambios. Y bueno, invitar a la gente que vaya a Santa Rosa y si es acá, que nos acompañen. Los esperamos. Hay para hablar muchas cosas. Te lo voy a preguntar. ¿En un momento dudaste de decir, voy a dejar, porque la remaste, Valeria? No, la remaste. Ahora menos que menos. No, no, pero en un momento iba, iba, yo te veía que iba, iba. Sí, iba, bueno, hasta que, bueno, me gané o me dieron la posibilidad de jugar. Y bueno, ahora que estoy jugando, la verdad, aparte me encanta, no, en estos momentos no. Salgo que me digan, Valeria está ya grande, queda de tu casa, si no, no. No te molesta el apodo mío, mano de tijeras. En absoluto. En absoluto, bueno, a la hora de rematar, Valeria. Lo mejor chico lo vamos a estar encontrando en ambos partidos seguramente. Y ojalá que sea la próxima invitación ya con casi el equipo, el equipo completo, gritando cambio. Quinta B, la quinta va a ser la definitiva Sociedad Culdural frente a la MUNI de Santa Rosa. Vemos la placa, se va, la tenemos, veremos la fecha. Al término, tuve una hora y cuarenta minutos para hacer esta plaquita. Te lo envié ahí, creo, tres de la mañana te lo había enviado a Romina. Ahí está la apertura de 2018, Sociedad Culdural frente a la MUNI de Santa Rosa. Esa tradición de nuestro panorama deportivo en Faibu, la gran final será otro gran final, otra gran noche de volei a través de nuestra pantalla de panorama deportivo y al polideportivo para traer la próxima semana toda la información de lo que deje. Chicas, gracias por venir. Gracias a ustedes. Van a venir ustedes y vamos a sumar algunas más para la próxima. Vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo. La gente ya se cansa de la misma cara. Romina hace el 2012 que viene, la única que viene a hablar de volei. Romina y Mario vienen a su vez. Bueno, hay que animarse, la verdad que no es fácil. Pero bueno, ya la vamos a traer. Si no, vamos a hacer nota en la cancha, vamos a hacer un programa exclusivo en la cancha de Sociedad Cultural, en la práctica, para que hablen todo. Si no encontramos otra forma, vamos a hacer esa. Pausa, nos queda muchísima información. Se nos va el programa, pausa la segunda de nuestro polideportivo. Luego, en el regreso, vemos el festejo y cómo salió campeón esportivo de grano en el vole masculino. Pausa. En Óptica Valeria Anteojos encontrarás lo que necesitas para el cuidado de tu salud visual con la tecnología que tus ojos se merecen. Recibimos todas las mutuales, como PAMI, APROS, AMICOS, SANCOR, JERÁRQUICO SALUD y mucho más. Tarjetas hasta en 12 cuotas. Y en nuestra sección de joyería, verás las últimas novedades en plata y acero. Visítanos. Visítanos. En Rivadavia 906, la para. Y consulta por los días que atiende el oculista. Porque en Óptica Valeria Anteojos, ver mejor es posible. El armario de los peques tiene nueva dirección. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local. Un local exclusivo para niños, donde podrás encontrar lo que más te guste. Todo para bebés y niños. Ropita, accesorios y muchas cosas más. Recibimos todas las tarjetas, débito y crédito. Y también Tarjeta Amiga Plus. Este mes de marzo, festejamos nuestros tres años. Y queremos festejarlo con vos. Encontranos en Boulevard Sarmiento, a pasitos de la rotunda de la Virgencita Acceso Este La Para. El armario de los peques. Un lugar para vos. JB de Johnny Miguel Buso. Un lugar donde encontrás todo. Mueblería, hogar, armería, camping, motos. Visitanos en Sarmiento 581 en La Para. Teléfono 03575 491 261. También en nuestra sucursal, en Miramar de Ancenusa, 03563 493 334. Seguinos en Facebook e Instagram y conoce las mejores ofertas siempre. JB Johnny Miguel Buso. Grupo Noriega. Somos una empresa pujante, con más de 10 años de experiencia en el mercado del mueble. A través de este tiempo, nos hemos ido posicionando dentro de los fabricantes más reconocidos del sector mueblero. Y hoy, también, con la fabricación de nuestra amplia gama de puertas placas, a nivel provincial, nacional y con proyección a países del Mercosur. Como empresa reconocida en el sector, tenemos un compromiso de innovación, diferenciación, diseño, calidad del servicio y desarrollo integral. Tanto de la empresa como de nuestro personal. Nos caracterizamos por dos motivos. La de tener una visión de empresa que apuesta fuertemente al uso innovador de nuevas tecnologías. Y un capital humano de poca rotación y larga permanencia, que nos dan gran experiencia y habilidad para dar un excelente acabado a nuestro trabajo. 10 años o un sello de calidad e identidad. Grupo Noriega. Amoblamientos Marcelo Noriega. Centro Plac. Fábrica de puertas placas. Nuevamente de regreso a nuestro polideportivo. Bueno, qué lindo, qué lindo cuando hay invitados. La verdad que uno siempre se queda con ganas de preguntar muchísimas cosas. Hay para hacer un programa con los invitados que trajimos en el día de hoy para hablar de anécdotas, de muchísimas cosas. Pero bueno, tenemos mucha información y nuestra forma de trabajo es tratar de informar, traer invitados que también puedan contarles a través de la pantalla lo que vienen realizando. Y mostrando para aquellos que no conocen quién juega para uno y quién juega para el otro. En este bloque vamos a hablar del Esportivo Belgrano, el vole masculino que la semana pasada, la otra, se consagró campeón. Ya hace 15 días. Bueno, la semana pasada no hubo programa en nuestro canal aquí. Y ahora le vamos a contar un poquito lo que, a revivir, mejor dicho, lo que pasó ese domingo en la victoria del Esportivo Belgrano 3 a 1 frente al Atlético de Santa Rosa. Hablando de vole, se consagró campeón. Pero antes, antes, para ver mejor, por supuesto, para ver mejor todo lo que es nuestro polideportivo, tenés que ir a Óptica Valeria Antiojo porque ver mejor es posible. En Óptica Valeria Antiojos encontrarás lo que necesitas para el cuidado de tu salud visual con la tecnología que tus ojos se merecen. Recibimos todas las mutuales como PAMI, APROS, AMICOS, SANCOR, JERÁRQUICO SALUD y mucho más. Tarjetas hasta en 12 cuotas. Y en nuestra sección de joyería verás las últimas novedades en plata y acero. Visítanos, en Rivadavia 906, La Para. Y consultá por los días que atiende el oculista. Porque en Óptica Valeria Antiojos, ver mejor es posible. Ve mejor es posible en Óptica Valeria Antiojo. Vemos el festejo, festejo, nota, fotos también, un video click que se armó para contarles un poquito lo que pasó en la victoria 13 a 1. Frente a Diego de Santa Rosa, Esportivo de Grano, campeón del vole masculino. ¡Garra y corazón de Belgrano, señores! ¡Belgrano es el campeón, señores, del torneo! Diego, apertura, a ver el Nico Truco. Bueno, Nico, te pedimos en el relato, tardaste demasiado para ingresar, tremendo, son campeones. La verdad, Diego, la verdad es que lo buscamos con los chicos, hicimos un esfuerzo este año. Estabamos todos complicados. El tema de entrenamiento, para ahí nos falta un poquito, pero nos juntamos. Nos juntamos hace un mes, Diego, y dijimos que había que salir campeón. Y bueno, se nos dio este mérito de todo, de todo un equipo, de todo un grupo. Aparte, el equipo es un grupo hermoso, de amigos, ¿viste? Y bueno, creo que eso fue lo que hoy nos saca victorioso. ¿A quién se lo dedicamos, Nico? A toda la gente que vino, a todo, y a este grupo de chicos, que la verdad, día a día, vamos creciendo. ¿Tu hijo viene con el título bajo el brazo? La verdad que sí. ¿Hijo o hija? Barón, barón, y bueno, la felicidad de eso es inexplicable. Felicitaciones. Gracias, gracias. Ahí está Nico, que va a ser papá entre muy poco, el Nico Truca hablando. ¡Gracias! 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 Nico Castro, a ver Nico, bueno, con la familia, hermanas siguiendo a través de Facebook. Nico, son campeones. Somos campeones, somos campeones, se le merece, acá el equipo, la hinchada, el profe. Bueno, te seguían desde Rosario, de todos lados, siguiendo a usted Nico, ¿a quién le dejamos, le dedicamos? Nos gusta mucho el vole y bueno, es muy apasionado con la familia acá, así que bueno, ¿qué le dejamos? Ahí está, ahí va el Nico, ahí está el festejo de Belgrano, señores. Belgrano es el campeón, señores. A ver si podemos hablar con alguno más. Belgrano es el campeón, señores. Belgrano es el campeón, ahí está el festejo. A ver, Gaspar, 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 son campeones. ¿A quién se lo dedicamos? A toda la gente que nos apoyó siempre. No sé qué decir. A toda la gente que nos apoyó siempre. Y también la gente de Miramar, que también, bueno, los chicos de Miramar que me dieron la oportunidad de participar acá y no sé qué más decir. Bueno, no importa, felicitaciones. Gracias. Ahí está, Gaspar, ahí, ahí estamos, vamos a seguir hablando. A ver, Mati, a ver el Mati, bueno, Mati, bueno, son campeones. Sí, somos campeones por suerte. Se le acabó el año pasado, esta vez no se le podía escapar. No, no se le podía escapar, es lo que esperábamos y es por lo que estábamos caminando todo el año. ¿A quién se lo dedicamos? Sí, se lo dedico a mi familia y a toda la gente que vino a vernos acá, a hacerle el aguante. Felicitaciones. Gracias. Ahí está, a ver, vamos a buscarlo por acá. Seguimos buscando para buscar más notas, que no se me vaya el gringo, que no se me vaya por allá. Nico, Nico, venga. Nico, estamos, estamos, ya estamos, Nico. Nico del Plata, bueno, Nico, son campeones. Sí, bueno, al final se nos dio, como te decía, empezamos el campeonato, empezamos bien. Después con Santa Rosa, siempre fue ahí como un clásico. Llegamos los dos a la final y bueno, hoy se nos dio a nosotros. Así que... ¿A quién se lo dedicamos? A toda la gente siempre, porque siempre nos acompañó en estos partidos, así que... Y bueno, felicitaciones a los chicos también que han dejado todo en el cancho. Felicitaciones, Nico. Gracias, amo, amo. Nico del Plata, entonces vamos a seguir con las notas nosotros. Vamos a buscarlo al gringo, alegre. ¿Dónde está Nico? Ahí está el profe. A ver, al profe no le gustan las notas, pero al profe... Estamos en vivo, profe. No se me puede escapar, profe. Venga, profe, no se me puede escapar. Profe, son campeones. No, 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 ya está. ¿A quién se lo dedicamos? A todos mis amigos que venimos laburando, que me acompañan de Miramar. A Rubén Cabrera, que hace dos años y medio. Rubéncito, que se lo merece más que todos nosotros. Ahí está, a Rubén ahí le dedican. Ahí la familia Castro, el muchacho de Miramar con la foto. Me está faltando un par de jugadores en el Portivo Belgrano. Vamos a buscarlo por allá. Vamos a buscarlo, a ver, por allá llega el presidente. Potti, venga, 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 el presidente del Portivo Belgrano, Potti. En dos años lograron un título tan rápido en el Portivo Belgrano. La verdad que sí, muy contento, Diego. Porque el año pasado, bueno, a fin de año perdimos el final acá, en este mismo lugar, con Villa Fontana. Y bueno, hoy se nos dio, por lo menos en la primera rueda, ser campeón. La verdad que felicitar a todos los chicos, al profe, que están trabajando para esto. Cuando están las cuatro patas en la mesa, está todo prolijo, llegan estas cosas. Sí, sí, siempre uno trabaja para lo mejor, para el deporte, para los chicos, y tratar de hacer lo mejor posible para la institución. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a vos, Diego. Es parte también por lo que viene trabajando la comisión del Portivo Belgrano, de la cabeza del presidente, de todos. A ver, vamos buscando por acá. Estamos todos por acá, a ver, seguimos buscando por acá. Ahí, bueno, ahí pasaba el festejo de Portivo Belgrano. Algunos que se me escapan, no quieren hablar, pero bueno, tratamos de conseguir la mayoría de las notas. Quedaron fuera varios chicos, no pudieron venir. La mayoría está trabajando, bueno, Gringo Alegre, también Marcelo Navarro, bueno, algunos de los chicos que formaron parte también, que no pudieron hablar en nuestro poli de Portivo. Felicitaciones a la gente del Portivo Belgrano. El sábado lo vamos a encontrar y ahí vamos a traer la palabra de todos los jugadores del Portivo Belgrano. Campeones del Torneo Apertura 2018. Veremos ahora el Portivo Belgrano, seguramente, tratar de retener el título. Y hay equipos que se van a sumar, como Marul, me decían, un par de... No me salía, se me trabó ahí surtido. Bien, Seba, no me salía. ¿Sabe pasar a usted que no le sale por ahí una palabra? Puede pasar, dijo un relato. No me salía surtido, una palabra tan simple. Porque vamos a hablar de básquet, de esto es en vivo y esto pasa, esto pasa. Uno tiene a equivocarse y, bueno, hay que seguir para adelante. Puede pasar, dijo un relato. En el regreso vamos a hablar de todo. Último bloque en nuestro poli de Portivo. Ya me puse con el grado. JB de Johnny Miguel Buso. Un lugar donde encontrás todo. Mueblería, hogar, armería, camping, motos. Visitanos en Sarmiento 581 en La Para. Teléfono 03575 491 261. También en nuestra sucursal, en Miramar de Ancenusa, 03563 493 334. Seguinos en Facebook e Instagram y conoce las mejores ofertas siempre. JB Johnny Miguel Buso. El armario de los peques tiene nueva dirección. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local. Un local exclusivo para niños. Donde podrás encontrar lo que más te guste. Todo para bebés y niños. Ropita, accesorios y muchas cosas más. Recibimos todas las tarjetas. Débito y crédito. Y también, tarjeta Amiga Plus. Este mes de marzo, festejamos nuestros tres años. Y queremos festejarlo con vos. Encontranos en Boulevard Sarmiento. A pasitos de la rotunda de la Virgencita Acceso Este La Para. El armario de los peques. Un lugar para vos. En Óptica Valeria Anteojos encontrarás lo que necesitas para el cuidado de tu salud visual. Con la tecnología que tus ojos se merecen. Recibimos todas las mutuales. Como PAMI, APROS, AMICOS, SANCOR, Jerárquico Salud y mucho más. Tarjetas hasta en 12 cuotas. Y en nuestra sección de joyería, verás las últimas novedades en Plata y Acero. Visítanos. Visítanos. En Rivadavia 906 La Para. Y consulta por los días que atiende el oculista. Porque en Óptica Valeria Anteojos, ver mejor es posible. Panadería Fredo de Paco Bertinotti. La esencia de ser distintos. La esencia de ser distintos. Pan, facturas, criollos, pan salvado, premisas, grisines saborizados, hojaldres, pan de hamburguesas, pan de Viena. Para eventos especiales, tortas, muffin, pop cake, trufas, masas finas, bananitas dolcas, tartas frutales, galletas con chips de chocolate, galletas rellenas con chocolate, ojitos de buey. Panadería Fredo de Paco Bertinotti. Celular 3575-154-02-241. Paco Bertinotti arroba gmail punto com. Facebook, Panadería Fredo. Calle América 865-La Pará. Córdoba, Panadería Fredo. La esencia de ser distintos. La esencia de ser distintos. Último bloque, nuestro polideportivo. La verdad que viene con muchísima información en este último bloque. Así que, vamos a ir contándoles. Ayer se puso en marcha el viaje de Sociedad Cultural. Ya llegaron muy bien los chicos de Sociedad Cultural. Por sexto año consecutivo viajan a Santiago al torneo que organiza el Club de Donis. Es un club que viene también hace muchos años aquí de Sociedad Cultural. Se ha armado una linda amistad con la gente de Santiago del Estero. Y la verdad que volvieron a viajar nuevamente. Parte de los chicos ahí en la foto que estuvimos ayer en la despedida de aquí de La Para. Los padres también se hicieron presentes. La verdad que categoría 2008 en esta oportunidad fueron para Santiago del Estero. Así que les deseamos lo mejor. Seguramente en estos días vamos a estar recibiendo todo lo que es la foto. Son cuatro días. Así que, si no es esta tarde mañana, vamos a estar recibiendo fotos que las estará enviando el profe Denny Sandrone. Cómo le está yendo a los chicos, contándole un poquito. Ya vimos alguna foto en el estado de WhatsApp de Denny. Esta mañana tempranito levantándose con los chicos, desayunando. Ya hoy le toca a algunos partidos. Así que, en el transcurso del día, a través de nuestro Facebook, vamos a estar cargando. Cómo le está yendo a los chicos de Sociedad Cultural. Sexto año consecutivo en el torneo Donis. Los changuitos, es así. El torneo se llama, que organiza los Donis en Santiago del Estero. Así que les deseamos lo mejor desde aquí. Bueno, tuvo Carlos, la verdad que hablamos poco. Hablamos algo ahí. Lindo suéter para salir. Lindo suéter de Tienda Vans. Ahí de Giselle, Giorgi, frente a la plaza. Aquí en La Para. Tienda Vans. Todo lo nuevo. Ahora viaja. Así que la semana que viene traemos todo lo nuevo, lo que se viene ahora. Así que, mirá. Lindo suéter para salir ahí. Nos vamos preparando para lo que se viene. Hay mucha fiesta ahora. No sé si se lo voy a pedir para ir ahora a la fiesta. Campeón de Belgrano. Suéter. Campeerita. Llego. Me saco la camper. Un suéter de trabajo tranquilo. Para hacer nuestro trabajo el suéter lo podés encontrar. Esto y mucho más en Tienda Vans de Giselle y Giorgi, frente a la plaza calle San Martín. Aquí en La Para. Pasamos ahora, Seba. ¿Qué tenemos? La foto de la chica de Marul. Vamos con el fútbol femenino del Carlos Guido Espano de Marul. Mejor dicho, de Marul. De Marul tenemos la foto ahí. Buscamos la foto. Ya lo voy contando. La foto preseleccionada de la selección argentina. Sus quince. Sí, sí. Un orgullo marulense. Así lo titulamos en nuestro Facebook. Emilce Baira. Abigail Araldo. Y Sofía Parruzzi. Las tres líneas que quedaron preseleccionadas. Entre 92 chicas que fueron al club El Grano de Córdoba. La gente de la selección argentina femenino. Se llevan tres marulenses para la categoría sus quince. La verdad que mirá que bueno. Y hablando con el profe. Bueno, Emilce me parece que es una de las chicas. Está jugando también para Miramar. Así que acompañaron al profe de Miramar también. Me decía el profe de Marul. Rubén Fierro. Quedaron con ganas de llevar más chicas. Bueno, justo la tráfica y no sé qué problema tenía de la municipalidad y de Marul. Viajaron en auto. Solamente fueron tres. Y quedaron ambas. Quedaron para el preseleccionado de la selección argentina categoría sus quince. Y también felicitaron para... Quedaron dos chicas de rollito también en ese seleccionado. Así que de nuestra zona cinco chicas entonces estarán participando. Y lo vamos a seguir de cerca de la selección argentina categoría sus quince. Les cuento que el Marul se viene en las grandes patronales. El 25 patronales. Sí, el Marul. En el Carlos Guido Spano Marul. Bailamos con Chévere. El Negro Videla y el Turco Julio. Patronales en Marul. El Carlos Guido Spano Marul te espera para este super baile con Chévere. El Negro Videla y el Turco Julio. Anticipadas en el club a doscientos pesos sábado 25 de agosto. Están todos invitados y señores para las patronales y el baile en el club Carlos Guido Spano de Marul. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? Suki Bay. Vamos con fotos de Suki Bay. Entonces, el domingo pasado se llevó la... Ah, no. Suki Bay, perdón. Maratón. Me confundí con eso. Suki Bay se pasó. Era para este domingo. Pero se pasó para el 5 de agosto. La tercera fecha de Suki Bay. En Río Primero para más información o inscribirte. Lo podés hacer por internet a través de Red Deportiva. Ingresen Red Deportiva o Municipalidad de Río Primero. Ahí van a poder inscribirse para la tercera fecha del Suki Bay. El 5 de agosto. Ahí se va a estar corriendo en Río Primero. La verdad que será una gran fecha. Ahora sí. Pasamos para Maratón. Que se llevó a cabo el domingo pasado en Villa Fontana. La tercera fecha de lo que es a través de los Suki Juegos Maratón. Vamos a compartir alguna de la foto. La verdad que más de 120, 130 hubo participando en Villa Fontana. Gente de Minión de San Guillermo, de Mortero, de Portenia y más toda nuestra región. ¿Compartimos fotos o se va? Vamos compartiendo la foto de lo que dejó la fecha. En Red Deportiva están todas las información de categoría por categoría. A las tablas generales. Corriera la tercera fecha. La próxima es en... Ya lo busco. Sé que Plaza Merced en septiembre. La próxima me parece, si no me equivoco, es en Río Primero. Santa Rosa-Río Primero. Ya la vamos a chequear después. La verdad que una multitud en Villa Fontana el pasado domingo. Ahí estuvo un grupo Sueño de Vida también, la gente de Villa Santa Rosa. La verdad que más de 120 corredores estuvieron participando de un lindo evento, como les contaba. Aparte de nuestra región, vinieron desde San Guillermo, Portenia, Mortero. Estuvieron participando. Mirá que linda foto ahí de Jorge y Chocha, su mamá de Grupo de Sueño. Que la hemos compartido aparte. La verdad que tuvo muchísimos comentarios de esa foto. Nosotros que seguimos el maratón de cerca. La verdad que verla a Chocha, la mamá de Jorge, Sueño de Vida, con todo lo que vienen trabajando, se va superando. Jorge, él tiene un problema y lo viene superando día tras día. Y por eso siempre por ahí remarcamos al Grupo Sueño de Vida, que viene trabajando. Ale Yane, Facundo Chane, toda la gente que trabaja en Grupo Sueño de Vida. Así que felicitaciones porque vemos el trabajo en cada competencia, no solamente en maratón, sino en ciclismo. Chicos que se van superando día tras día. Así que felicitaciones también a los papás que acompañan y a los profes que acompañan a ellos para que se puedan seguir superando. ¿Qué me queda, Seba? U15, me queda la U15. Lo que se viene en Basque. Ahora pasamos a Basque. Lo que se viene. El sábado, categoría de U15, nuestra selección noroeste frente a la selección de Mortero. El sábado 28 en el Club Centenario de la Puerta, 17 horas. Ahí está la planilla de jugadores. Damiano Gonzalo, de Alianza de Jesús María, parte de nuestra selección. Santiago Angaramo, Atlético de Santa Rosa. Nahuel Falco, de Atlético de Santa Rosa. Agustín Badulzi, de Bolívar de Cor, de General Paz. Santiago Grosso, de Independiente de Balnearia. Joaquín Brunelli, de Rivadavia de Río Primero. Maxi Jeremías Fernández, de Atlético de Santa Rosa. Maximiliano Pajón, de Ateneo de Santa Rosa. Bruno Chantor, del Deportivo Verano de la Para. Enzo Gómez, del Centenario de la Puerta. Paulo Bravo, de Independiente de Balnearia. Maxi Silva, de Indú de Córdoba. Los técnicos serán Diego Gasparotto. Y asistente y ayudante de César Mortenegro, de Atlético de Santa Rosa. Entonces, el sábado, 17 horas, entonces, invitado del Club Centenario de la Puerta. Y será transmisión también de nuestro Faiwe, Panorama Deportivo. Estará Jorge con los relatos para ver cómo le va a nuestra selección noroeste. Frente a la selección de morteros, el que gane, se va a meter en la clasificación de cruces, de grupo. Para seguir avanzando lo que es en esta selección sub-15. Así que vamos a esperar qué pasa. Nos vamos a ir despidiendo, por supuesto, a agradecerle a Tienda Van, porque no viste cada programa. ¿Qué tenemos este fin de semana en Facebook, nuestro Panorama Deportivo? El sábado estaremos en la cancha de Sociedad Cultural, que recibe al Atlético de Miramar, hablando del fútbol infantil, lo que se viene para mañana sábado. Así que estaremos haciendo algunas transmisiones en vivo, con fotos, con todo lo que deje esa fecha. Y todo lo que deje el resto de la fecha en vivo en nuestro Facebook de Panorama Deportivo, con todo el resultado. El domingo, el domingo estará nuestro compañero en la cancha de Marul, el Carlos Guido Espano de Marul, Atlético de Santa Rosa, transmitiendo en vivo el fútbol. Nosotros estaremos en las cámaras con Sociedad Cultural y el Esportivo Balnearia, con fotos y la información al instante de lo que vaya dejando ese partido. Bueno, me había salteado el sábado, como le dije recién, todo lo que es el básquet, la selección sub-15, transmisión en vivo también en nuestro Panorama Deportivo. Así que venimos con muchísima información y a expectante, para ver cuándo se va a jugar la primer gran final del vole. Para ver cuándo se va a jugar la gran final del vole femenino. Apenas tengamos la información, la vamos a estar cargando en nuestro Facebook, la vamos a traer en nuestro Polideportivo. Así que estar atentos y también será transmisión de nuestro Facebook Panorama Deportivo y a la vez traemos todo para nuestro Polideportivo. Así que invitamos, ingresen, Facebook Panorama Deportivo, ponen me gusta a nuestro canal de YouTube, Instagram y también, por supuesto, en Facebook y también canal de YouTube, nuestro Canal 4 Cooperativo, para toda la información, nuestra programación aquí en Canal 4. Nos esperamos el próximo viernes con más información con nuestro Polideportivo en vivo, aquí por Canal 4, esta noche, 9 y 30 pasada, se va a estar repitiendo nuestros programas. También el fin de semana se va repitiendo nuestro Panorama Deportivo y también Polideportivo, ambos programas de deporte y también todos los programas de Gaby con toda la información regional. Buen fin de semana para todos, nos estaremos reencontrando la próxima semana, que lo disfruten y la pasen muy linda. Hasta luego. Estamos trabados hoy, corte. Chau.